¿Cuánto crees que vale? Son muchos los que salen día a día a guerrear por una cita en hospitales ¿Qué más vale? La educación anda por el piso Presidente llegó, pisoteó, hizo lo que quiso, son 50 mil Es el precio cuatro años, tú que vendes tu elección Tú que vives de un engaño y después te quejas Cuando vas a un hospital, no has de estado Y el portero ya te trata como un animal De educación ya ni hablar Te invito pa' mi barrio pa' que veas cuántos colegios hay Algo anda mal, el problema es bien enorme Y más cuando abuso te golpea el de uniforme verde El que se cree un superhéroe cuando anda en pandilla ¿Quién no ha chocado con uno de ellos? Que me diga pa' evitar fatiga Pa' evitar fatiga ¿Cuánto crees que vale? Tu silencio, tu silencio Billetes grandes, oro, plata O muchos pesos, ¿cuánto crees que vale? Tú eres de los que sale ¿Cuánto crees que cuesta? ¿O eres de los que apuesta? ¿Cuánto crees que vale? Tú eres de los que suman ¿Cuánto crees que cuesta? ¿O eres de los que restan? ¿Cuánto crees que vale? Tu silencio, tu silencio Billetes grandes, oro, plata O muchos pesos Este país es diseñado Para el que tiene, tenga mucho Y los pobres donde estamos Arrumados en un cucho No te escucho, lucho Creo que somos muchos más Jamás Si no te gusta Es mejor pedir perdón, permiso Que ser tan sumiso Cuando ya te pase a ti Dirás quién fue, quién vio, quién lo hizo Y vamos pa'lante El policía cree que el enemigo Es el que anda a rebusque O al vendedor ambulante Si tú callas, lo mismo de eso Si protestas, te meten preso Hay que luchar por lo que el diestro Como el perro lucha al hueso ¿Cuánto crees que vale? Dímelo tú, yo no lo sé Presidente cree que con un mínimo Se come bien Salud y educación También van en el paquete pagos No platicamos magia Pero somos vagos Pero somos magos